Esa flor que está naciendo, ese sol que brilla más Todo eso se parece a la sonrisa de mamá Esa rosa que despierta, ese río que se va Todo eso se parece a la sonrisa de mamá La dulzura de tus ojos, tu mirada, tu candor Tu sonrisa, la ternura de tu voz Tu palabra es el ejemplo, es el remanso del amor Ella borra mi tristeza, mi dolor Esa flor que está naciendo, ese sol que brilla más Todo eso se parece a la sonrisa de mamá Esa rosa que despierta, ese río que se va Todo eso se parece a la sonrisa de mamá 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 La sonrisa de mamá